Siguiendo las instrucciones del señor gobernador y del director del licenciado Arturo Galindo Cavada que se ha puesto en marcha el programa Una Gota de Ayuda por Durango nosotros estamos instaurándolo aquí en Protección Civil de Santiago ya que es nuestro estado de fuerza en los municipios de igual manera lo venimos haciendo de Tepehuanes, lo vamos a hacer en Nuevo Ideal y en Canatlán y en algunos otros municipios comentarle que en este caso se suma con nosotros la escuela Alvarado L. Rodríguez que es un ejemplo, Abelardo L. Rodríguez que es un ejemplo de que los niños, las escuelas y la ciudadanía quiere cooperar con este programa el señor gobernador ha instruido a todas sus dependencias para que enfoquemos todas nuestras energías ahorita para el programa de la sequía gracias a Dios parece que ya las cosas se mejoran un poquito y Dios quiera así sea pero nosotros tenemos que seguir con las tareas no tenemos que bajar la guardia en ningún momento para poder llevar a cabo estas tareas que tan noblemente la ciudadanía ve con muy buenos ojos comentarle que todo lo que se recabe aquí en Santiago se queda aquí en Santiago vamos a hacer un ejercicio con las comunidades más afectadas con las comunidades que más lo necesiten y de esa manera les haremos llegar todo lo que los santiagueros proporcionan aquí a la Unidad Municipal de Protección Civil ¿Cuáles son los productos? los productos les estamos pidiendo que sean no perecederos maíz, arroz, frijol, enlatados, agua todo lo que pueda ser transportado que no se echa a perder en el camino ¿no? ¿verdad?